¿Puede la creatina causar o acelerar la pérdida de pelo? Esta es una cuestión que ya hemos visto en el canal, pero sobre la que tenemos que volver a hablar puesto que se acaba de publicar un nuevo estudio al respecto que debería enterrar cualquier duda que puedas tener. La creatina es uno de los suplementos más investigados y utilizados por deportistas de todo el mundo. Y no es para menos. Combinada con un entrenamiento de fuerza, mejora el rendimiento, aumenta la masa muscular y la fuerza. Todo esto se debe, entre otras cosas, a que eleva los niveles de fosfocreatina en el músculo, lo que ayuda a regenerar trifosfato de adenosina u ATP más rápido durante el ejercicio. Pero también tiene otros efectos interesantes. Puede influir en la inflamación, el estrés oxidativo e incluso en hormonas como el IGF-1. Ahora bien, desde hace años circula una idea que ha generado bastante miedo, que la creatina podría acelerar la pérdida de pelo puesto que puede aumentar los niveles de DHT, la hormona ligada a la alopecia androgenética. Esta preocupación tiene su origen en un único estudio publicado en 2009, que observó que jugadores de rugby presentaban niveles más altos de DHT tras suplementarse con creatina durante 3 semanas. Y sí, este nuevo estudio ha analizado el impacto de la creatina en los niveles de DHT, pero no solo ha hecho esto, ha ido más allá para despejar cualquier posible duda sobre si la creatina podría causar pérdida de pelo. Si eres seguidor del canal, sabrás que los fármacos más efectivos para tratar la alopecia androgenética son finasteride y dutasteride. Y mucha gente tiene miedo a usar estos fármacos debido a sus efectos secundarios. Pues bien, acabo de publicar un libro donde analizo en detalle qué dice la ciencia en relación a todos los efectos secundarios de estos fármacos. Disfunción sexual, depresión, cáncer y mucho más. Si estás pensando en empezar un tratamiento, esta es una lectura obligada para poder tomar una decisión informada. Te dejo el link en la descripción. Para poder entender mejor los resultados de este nuevo estudio, tenemos que entender los cuatro factores por los que la creatina podría causar alopecia. El primer factor es que la creatina sea un suplemento efectivo incrementando los niveles de testosterona y por ende los niveles de DHT, ya que sabemos que la testosterona se convierte en DHT a través de la actividad de la enzima 5-alfa reductasa. Si tienes alopecia androgenética, esto quiere decir que tienes folículos sensibles a la DHT. Y cuanta más DHT tengas en tu cuero cabelludo, mayor será tu pérdida de pelo. Por tanto, si la creatina incrementa la testosterona y en consecuencia la DHT, entonces esto podría aumentar tu pérdida de pelo. El segundo factor es que el consumo de creatina no incremente de forma significativa los niveles de testosterona, sino que lo haga de forma leve, pero que este leve aumento incremente de forma significativa los niveles de DHT. En este caso, estaríamos en la misma situación. Tendríamos unos niveles más altos de DHT en el cuero cabelludo, lo que aceleraría la pérdida de pelo. El tercer factor es que el consumo de creatina afecte directamente a la actividad de la enzima 5-alfa reductasa, haciendo que esta enzima convierta más testosterona en DHT. Esto también se traduciría en niveles más altos de DHT y, por tanto, mayor pérdida de pelo si tienes alopecia androgenética. El cuarto factor es que la creatina aumente directamente los niveles de DHT sin afectar a la testosterona ni en la enzima 5-alfa reductasa. Pasemos a ver qué es lo que nos dice la ciencia en relación a estos cuatro factores justo hasta la publicación de este último estudio. Primero, vamos a ver si la creatina aumenta los niveles de testosterona. Hasta la publicación de este último estudio, teníamos 12 ensayos clínicos alatorizados controlados analizando la eficacia de la creatina para incrementar los niveles de testosterona. De estos 12 ensayos, solo dos concluyeron que la creatina puede incrementar los niveles de testosterona. Los otros 10 concluyeron que la creatina no tiene ningún efecto sobre esta hormona, por lo que es muy poco probable que el consumo de creatina incremente los niveles de testosterona. De hecho, hasta ahora el consenso científico era que la creatina no incrementa los niveles de testosterona. Por tanto, este sería uno de los factores que podríamos descartar de la lista de posibles factores por los que la creatina podría causar pérdida de pelo. O quizás no. ¿Puede este último estudio haber puesto en entredicho el consenso científico en relación al efecto de la creatina en la testosterona? Lo vamos a ver enseguida, pero antes tenemos que ver si la creatina incrementa los niveles de THT. Pues bien, hasta este último estudio no existía evidencia sólida sugiriendo que el consumo de creatina incrementa los niveles de THT. El famoso estudio publicado en 2009 en Jugadores de Rugby que concluyó que el consumo de creatina incrementa los niveles de DHT y que esto podría mejorar el rendimiento en el gimnasio no había sido replicado ni una sola vez desde entonces. Además, los niveles de DHT de los atletas antes del estudio estaban en la parte baja del rango normal y tras el estudio subieron a la parte media del rango. Concretamente, después de la fase de carga de 7 días los niveles de DHT aumentaron un 56% y se mantuvieron un 40% por encima de los niveles iniciales tras 3 semanas. Además, el ratio DHT-Testosterona aumentó un 36% tras la fase de carga y un 22% tras 3 semanas. Muchos supuestos expertos se quedaron con este dato, el 22% y concluyeron que el consumo de creatina a largo plazo aumenta la caída de pelo en un 22%, lo cual es falso. Lo que aumentó en un 22% fue el ratio DHT-Testosterona, no la caída de pelo. Como ves, la duración del estudio fue de solo 3 semanas y en la última semana los niveles de DHT comenzaron a disminuir. Y aunque no sabemos a ciencia cierta que habría pasado si hubiesen mantenido el uso de creatina a lo largo del tiempo, lo más probable es que los niveles hubiesen seguido bajando. Y antes de ver los resultados del estudio de 2025, tenemos que responder a la pregunta de si la creatina puede afectar la actividad de la enzima 5-alfa reductasa. No, por lo menos no existe hasta la fecha ni un solo estudio publicado que haya analizado el impacto del consumo de creatina sobre la enzima 5-alfa reductasa. Es más, hasta la publicación de este último estudio, no existía ni un solo estudio que analizara el impacto de la creatina en la pérdida de pelo. Y ahora sí, tenemos que hablar de este último estudio publicado en abril de 2025. Este estudio tuvo por objeto investigar precisamente el impacto de la creatina en la pérdida de pelo. Y no se trata de un estudio cualquiera, sino de un ensayo alatorizado de doble ciego controlado con placebo. El estudio analizó a 45 hombres de entre 18 y 40 años, todos ellos con experiencia en el gimnasio realizando entrenamientos de fuerza. Los investigadores excluyeron de este estudio a personas que estuvieran usando finasteride, minoxidil y otros suplementos para el pelo, o que tuvieran problemas hormonales o dermatológicos que pudieran afectar a los resultados del estudio. Los participantes se dividieron en dos grupos. Uno de ellos tomó 5 gramos diarios de creatina monohidrato durante 12 semanas. El otro grupo usó un placebo. Nadie sabía qué estaba tomando, ni los participantes ni los investigadores. Además, todos mantuvieron su dieta y su rutina de entrenamiento habitual. Durante el estudio, se les hicieron análisis de sangre para medir los niveles de testosterona y DHT, y también se evaluó su salud capilar usando técnicas como el tricograma y un sistema de imágenes de alta resolución centrado en la zona de la coronilla. Todo esto se hizo bajo condiciones muy controladas, sin tintes ni productos cosméticos ni cortes de pelo durante semanas, y las imágenes se tomaron siempre con el mismo tipo de luz y ampliación para garantizar que los resultados fueran 100% fiables. Pues bien, en este estudio no hubo diferencias entre el grupo que usó la creatina y el grupo que usó el placebo en ningún marcador hormonal relacionado con la alopecia androgenética, ni la DHT ni la testosterona libre ni el ratio DHT-testosterona. Tampoco hubo diferencias en ninguna de las variables capilares, como el recuento de pelos, la densidad capilar, la fase anágena y telógena, el grosor de los folículos, nada. Los investigadores incluso analizaron los datos con y sin valores atípicos, y los resultados fueron los mismos. Y como digo, lo mejor de todo es que este es el primer estudio que evalúa directamente el estado capilar de los pacientes tras la suplementación con creatina. Como ves, este estudio no solo ha servido para corroborar lo que ya apuntaba al consenso científico en relación al impacto de la creatina en la DHT y la testosterona, sino que ha ido más allá, demostrando que la creatina no afecta al recuento de pelos terminales, la densidad capilar, el grosor de los pelos o la fase anágena y telógena del ciclo capilar. Por lo que, no, el consumo de creatina no acelera la caída del cabello ni aumenta el riesgo de tener alopecia androgénica. Y por si te lo estabas preguntando, tampoco daña tus riñones como se decía hace tiempo. Así que si estabas evitando usar creatina por miedo a quedarte calvo, puedes quedarte tranquilo. El grueso de la ciencia no apoya esta teoría. Y si tienes alopecia androgénica, tienes que ver este vídeo de aquí, donde te enseño cuál es el ranking de los tratamientos más efectivos.